¿Qué es el año de Anacleto? No, perdona, Anacleto fue el año anterior, de hecho han sido los dos últimos años, pero este año ha sido el de Barcelona, el de Ocho Apelitos Catalanes y El Pregón, que es una película que voy a estrenar ahora en marzo con André Buenafuente, ha sido un año de mucho cine, de mucho curro y muy bueno, ojalá este sea parecido. Bueno, aquí Anacleto está nominada mejor comedia, se premia la comedia de los feroz, ¿se debería premiar en todos los premios a la comedia? Yo creo que sí, porque existe un cierto mito de que la comedia se premia menos, o que la comedia está un poco infravalorada en relación con el drama, y yo creo que es un mito que está cayendo en los últimos años, además se ve que la comedia cada vez se valora más, se premia más, se quiere más, entonces no creo que en realidad haya un cierto agravio comparativo, pero está bien recordarlo, que la comedia es muy difícil de hacer, es muy compleja y que gusta mucho y que no porque te rías, no al reírte es un sentimiento menor al llorar. Por supuesto, y además la comedia lleva a mucha gente al cine, que Ocho Apelitos Catalanes, no hay palabras con Ocho Apelitos Catalanes, Anacleto también tuvo una muy buena taquilla, que la comedia es necesaria ahora mismo. Yo creo que sí, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre, pasa que uno parece que se acuerda, en mi familia todo el mundo trabaja en la mina, y entonces había un dicho en casa que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que es un dicho muy de mineros, y es verdad que cuando las cosas pintan un poco peor, pues a veces te vas a refugiar en la comedia, está bien que sea así, no está bien que las cosas vayan a peor, pero está bien que la comedia esté, porque por lo menos si lo pasas más te ríes, si lo pasas bien pues también te contagias y te ríes. Además de El Pregón, que se estena en marzo de 2016, como hemos dicho, ¿alguna película en este caso más? Pues yo este año tengo muchas cosas en preparación que tengo que rodar y escribir y rodar, entonces yo creo que este año me voy a dejar de poner pesado en cuanto a estrenos, y voy a estar preparando cositas que se verán para el último tramo del año. Pues nada, un saludo para Movies y que os vaya muy bien todo. Un abrazo.